¡Nanananana! Estamos de regreso en Elegante Sport, aquí, rememorando y haciendo una especie de añoranza hacia el mundo de la infancia. Y bueno, mientras estamos tratando de establecer contacto comunicacional con una... ¡Ay, mirá, salió! ¡Ay, me gustó! ¡Ay, moví el brazo! ¡Qué tonto! La falta de costumbre, porque esta cuestión... El niño interior que nunca se para de mover. El niño interior dice, dale, movete, y yo me muevo así con mucha energía. También dice, la comida vaca. Eso también dice, por eso así, por eso así estoy todo... Tan curvilíneo. Estoy curvilíneo en la foto que ustedes pueden ver así como separador en los momentos de tanda. Bubicurvas. Bueno, mientras tanto, rememoramos y añoramos la infancia. Y bueno, fuimos al Teatro Astros a ver una obra... Yo no conocía aquel lindo teatro. ¿Viste qué bonito? Y qué laberíntico también, ¿no? Porque tiene un estacionamiento, vas para abajo, para la sala. Pero la verdad, una sala muy bonita, que no había tenido el placer. Es que uno va tanto al circuito Indy, que hay por Villacrespo, Caballito, Palermo, como Boedo y alrededores, que por ahí no... Se pierde un poquito de estos lugares con... Y que tienen también propuestas... Que están en otro espectro. Que tienen propuestas muy afines a esto. Entonces, bueno, nada. Invitados y un poquito llevados por esta energía que hace que uno piense en determinadas cosas y se presenten y se manifiesten. Fuimos a ver una obra al Teatro Astros que tiene una gran propuesta durante la semana que se llama Yo no duermo la siesta. Que es una obra de teatro con dramaturgia y dirección de Paula Marul y protagonizada por su hermana María Marul. Ambas con larga trayectoria en el teatro pero con un inicio así bastante popular y televisivo en la televisión, en programas de entretenimiento. Recuerdo hace muchos años en un programa conducido por Horacio Cavac que era sobre así también un programa de entretenimiento donde iban y asusaban a la gente e invitaban a la gente a participar de determinados juegos. Bueno, los derroteros de la vida y de la profesión actoral la llevaron a meterse en el teatro y en un teatro más independiente y a presentar distintas propuestas entre las cuales se encuentra esta obra Esta obra que pudimos ver Está en su sexta temporada Sexta temporada Y por eso y por el éxito que tuvo a lo largo de estas temporadas es que recaló finalmente en el teatro Astros Así que bueno, esperemos que nos podamos conectar con María Marul que es protagonista Estamos en eso, estamos en los Los vericuetos tecnológicos Los vericuetos tecnológicos para conectarnos y poder hacer una hermosa entrevista con María Marul protagonista de Yo no duermo la siesta Y ahí estamos, pendientes, atentos e intrigados acerca de qué va a pasar Acá, mirá, estoy como los programas de Chimento mirando acá y diciendo Al último momento, el último chisme Me llegó el chisme que me dijo Ahí voy, ahí me conecto Así que confiamos ciegamente en que la internet nos ayude la tecnología de la que tanto renegamos a veces nos ayude y María se conecte y podamos Mientras tanto podemos contarles a los a los oyentes De que va un poco la obra De que va un poquito la obra que es una obra ambientada en los territorios en el territorio de la infancia pero también en un territorio muy cercano a lo que sería una Argentina más profunda Más del interior Un interior del país Y esas costumbres que justamente están arraigadas en el interior del país como esta dormir la siesta ¿No? Algo que vos me mencionaste cuando salimos de ver la obra y estábamos discutiendo lo que vimos y que me mencionaste cómo el conflicto se ve afectado por ese interior porque me dijiste como que los personajes se lo toman de otra manera ¿No? Exactamente Bueno, porque tal vez uno está desde la capitalidad o centralidad uno tiende a definir los personajes y lo que le sucede a los demás como se los toma uno como se los tomaría uno Atravesados por la neurosis de vivir en una ciudad y de repente justamente en el interior están estos otros tiempos están estos hay otros también otros valores que se juegan y otras formas de pensar pero también justamente están estos tiempos este ritual de tomarse un tiempo dormir la siesta De salir a la entrada de la casa a tomarse un mate De salir a la entrada de la casa a tomarse un mate de vivenciar las cosas de una manera distinta aunque también atravesados por esas necesidades que nos atraviesan ¿No? Que nos cruzan a todos Que estemos acá o allá Claro Entonces estemos acá o allá hay un mundo interior hay unas cuestiones hay unas pasiones en común pero bueno ¿Por qué no mejor hablar con la protagonista de la obra María Marul que está en algún lado del mundo conectándose a través de Zoom y aquí la tenemos en la pantalla compartida ¿Qué tal? Buenas noches María ¡Qué susto! Dije ¡Ah! No va a aparecer ¿Cuánto voy a tener que chamullar? Pero mejor que hable ella ¡Dorita! ¡Dorita! ¡Ay! Perdón Perdón Es que estaba justo terminando de los quehaceres domésticos Estaba justo con mis hijas terminando de comer alcanzándole una cosa Bueno, perdón Tratezco por la computadora No pude Ahora estoy con el celu Acá está Llegué Tarde pero llegué Perdón Bueno, una de las cosas que les estábamos diciendo a los oyentes que este programa un poquito viene también a colación de bueno comienza agosto empieza eso que esperamos tanto de niños ¿No? Que era esa venida del día del niño y esta obra de la que vos sos protagonista se llama Yo no duermo la siesta le recordamos igual ya mencionamos un poquito con Nico que está del otro lado escondido porque él tiene pánico escénico yo no transita los territorios ¿No? de la infancia de esos momentos de la vida en que todo se tomaba de otro modo de un modo más relajado y hasta se naturalizaban cosas que vistas desde los ojos del adulto hasta podrían parecer extrañas Sí, sí, sí totalmente era era otra época digamos la obra evoca a a esa a esa infancia y a la infancia de esa época que es distinta a la de ahora donde no había tanta tecnología donde sobre todo en las ciudades chicas o en los pueblos era muy habitual que te manden a dormir la siesta quieras o no quieras y bueno en esas horas de siesta los niños jugábamos o nos aburríamos y justamente en ese aburrimiento surgía la creatividad y quizás a través del juego también procesábamos temas difíciles porque la obra también habla de eso no es una infancia idealizada sino es una infancia con diferentes condimentos como son la mayoría de nuestras infancias claro es interesante porque una de las cosas que uno ve a través de la obra en la que se cruzan distintos momentos tal vez algunos momentos un poquito más levemente más dramáticos y mucho humor también que si bien la obra no idealiza tampoco juzga tampoco tiene una mirada que juzgue sobre esa infancia o inclusive sobre esos adultos que conviven con esos niños que tienen ese mundo tan particular en esa hora de la siesta sí sí totalmente es una obra donde bueno se cruzan yo siento como diferentes puntos de vista o diferentes realidades por un lado está la de la de las niñas en este caso que es que son Rita y Natalí que son dos amigas que juegan y están procesando sobre todo una de ellas un problema con su mamá y después está la 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 trama de los adultos por llamarlo de alguna manera que ahí está está implicada Dorita que es el personaje que yo que yo interpreto que está atravesando una crisis amorosa con el hijo de Cacho que es el personaje que interpreta Willy William Brossiuk después también está la línea de la de la dueña de la casa que es Sandra Grandinetti con Marcelo Posi que Marcelo Posi hace un personaje entrañable que es Aníbal que Aníbal también queda al cuidado un poco en esa siesta Aníbal queda al cuidado de Dorita y a la buena de Dios también por decirlo que se que se entremezclan el juego con las chicas que los personajes que hacen las chicas las actrices son Agustina Cabo y Lugraso que también las quería nombrar así ya nombré a todo el elenco que la verdad que es un grupo hermoso que venimos trabajando la obra se estrenó en el 2015 compartimos muchos años juntos y ahora volvimos y volvemos a sentir la misma alegría y aparte que hacen un trabajo muy bueno todo todo el grupo hace un trabajo muy bueno en la obra llevándote y muy bien justamente mucha cohesión en la interrelación de los distintos personajes se nota que hay así como una especie de ese costado emotivo que tal vez de hacerlo tanto tiempo como que se revive en cada función Sí, sí la verdad que el teatro en general y esta obra en particular nos ha hecho digamos formar una familia con el elenco nos queremos muchísimo hicimos esta obra ya te digo hace casi 10 años 10 años la estrenamos hace 10 años donde Agustina Cabo por ejemplo hizo la obra durante toda su secundaria nosotros fuimos a la fiesta de 15 de Agustina y ahora viene en auto manejando o sea hemos atravesado muchos acontecimientos personales cada uno de nosotros y sí es un grupo donde hay hubo siempre mucho mucho afecto mucha magia mucha entrega y bueno y volvernos a encontrar haciendo esta obra después de tanto tiempo la verdad que sí lo disfrutamos un montón nos reímos muchísimo nos divertimos nos emocionamos y bueno y celebramos la verdad este encuentro con el público y agradecemos que la obra que la gente también la disfrute tanto se emocione tanto aplaudan en el medio de la función hagan la ola así con las canciones porque la obra también tiene toda una una impronta de telenovela digamos de también ¿no? claro esa infancia digamos de mirar es que lo emotivo Carlos Mata está cruzado no solo por la reconstrucción de los personajes sino por esa música ¿no? que también lo transporta uno a esos momentos a otros momentos de la vida Carlos Mata por ejemplo que está ahí muy presente totalmente la gente de muchas amigas o gente que después de la salida nos dice ay esa música y saben toda la canción pero por ahí no saben ni de quién es pero dicen ¿de dónde es esa canción? sí es como que bueno la música que uno ha escuchado también tiene eso es como que va directo al corazón son canciones que también nos han acompañado de las novelas quizás que veían en nuestra casa y nosotros por ahí de fondo o las veíamos también digo bueno es una obra que tiene un encanto muy especial ¿cuánto de la historia de la historia de esa infancia tuya y de tu hermana ves así reflejado en la obra? mira lo que veo reflejado es más que nada el juego esto de jugar de imaginar de agarrar ropa de mi abuela que mi abuela no usaba más o de mi mamá cuando era chiquita y disfrazarlos y cantar y pasar horas y horas organizando el juego ¿no? armando el juego armando una casita ideando ideando el juego solas en el patio creo que eso es lo que lo que rescato de personal y de Paula también después la historia es una historia que es ficción digamos es una historia de personajes que sí tienen retazos de personas que hemos conocido el marco donde eso sucede yo lo ubico en esquina en corrientes aunque no se dice y no hay tonada correntina pero digo son esas veredas esas casas de los vecinos digamos quizás también fue ahí o mis abuelos que también vivían en en la Bulash que era un pueblo de Córdoba que nosotros íbamos mucho donde también se dormía la siesta y nosotras le poníamos los discos de los parchís y cantábamos o bueno jugábamos con los vecinos de la cuadra eso eso creo que es lo que más por lo menos a mí me me identifica y también el vínculo con 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 la señora que que trabaja en casa que trabajaba en nuestra casa que nuestra mamá cuando nosotras éramos chicas nuestros papás se pararon cuando éramos muy chiquitas nosotras vivíamos con nuestra mamá nuestro papá a veces estaba vivió también en otros países o en esquina o en España entonces mucho no estaba en lo cotidiano y nosotras nos cuidaba bueno Lidia que fue una señora que nos cuidó muchos años y fueron vínculos muy importantes muy amorosos que nos dieron su tiempo y creo que eso también está presente en la obra ese es el personaje que yo hago Dorita que 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 tiene que tiene un poco de corazón de de todas estas hermosas mujeres que que nos dieron su tiempo y su amor cuando cuando éramos niñas y su ayuda y ahora justamente se acerca el Día del Niño y en el marco en el marco de la obra ustedes están como lanzando una acción aquí para el próximo lunes 5 si no me equivoco ahí en el teatro una función muy especial sí sí estamos muy contentos porque bueno como como se acerca como bien dijiste el Día de las Infancias vamos a hacer una función especial donde pueden traer un juguete y y el juguete va a ser donado a una escuela de esquina corrientes para que todos los chicos y las chicas tengan tengan un regalo este día así que bueno es una función especial que va a haber muchos invitados que también la gente de redes está está organizando que si te etiquetas con un juguete de tu infancia tenés también un beneficio en la entrada digamos la idea siempre es celebrar encontrarlo festejar y bueno y esta y este y esta función especial también aprovechamos para para ayudar para ayudar con un juguete bueno María te agradecemos el contacto y contanos y contanos a nosotros y a la audiencia qué día y en qué horario pueden ir a ver Yo no duermo la siesta estamos los lunes a las 20 horas en el Teatro Astros bueno muchas gracias por atendernos y bueno y gracias por también hacer esas iniciativas y vamos a conmemorar la obra nos robamos una serpentina perdón lo siento mucho ayer fuimos y saltó la serpentina y dijimos ay me quiero llevar una así que conmemoramos algunos momentos de la obra con la serpentina y te agradecemos el contacto y que nos hayas podido atender ay qué divino gracias gracias mira yo también tengo un poco de serpentinas acá en el fondo que mi hija también siempre que va trae porque viste lo que son esos objetos divinos te da ganas de traerte la felicidad esa a tu casa así que bueno gracias muchas gracias por este espacio por acompañarnos y bueno nos esperamos a todos y a todas en esta función especial para el día de la infancia de esta obra de mi hermana Paula así será entonces muchas gracias gracias bueno y nosotros mientras tanto ya escuchamos a Bjork Niña y ahora escuchamos a Charlotte Gainsbourg Niña Niña también gracias gracias ¡Gracias!